Hola, ¿qué tal, hermanas? Bienvenidas al canal de Jorgito Carvajal. Bienvenidas sean todas ustedes, hermanitas, a esta primer pijamada del dos mil veintiuno. Esperemos que nos la pasemos muy bien, muy a gusto, muy rico, que contemos mucho chisme, que cantemos, que hagamos lo que se les hinche la gana. Ustedes lo van a decidir, hermanitas, así que vamos a comenzar esta pijamada dos mil veintiuno, bravo, diría la productora. Lástima que la corrimos. No dio el ancho la pobre, hermanitas, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, vamos a empezar esta pijamada porque resulta que, miren, tenemos un invitado especial. Uy, no, la alegría de las fiestas, hermanitas. Miren, nada más ni nada menos que el Fernan. Fernan, ¿cómo estás, George? Buenas noches a todos y a todas. Ay, no, bueno, ¿ya vieron cómo es la alegría de las fiestas? Ay, no, con esas ganas. Actívate. Faltó el bravo. A ver, échate un bravo como lo hacía la productora antes de correrla. La afinada productora. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¡Bravo! Ay, no, bueno, ni esa gracia, hermanas, ya estamos para llorar. Sí, Fernando, necesitamos para llorar. Pero bueno, el caso es de que también tenemos a don Alejandro, está con nosotros, don Alejandro, ¿cómo estás? Hola, bien, don Jorge, hola, Fernan. ¿Qué onda, Ale? ¿Cómo estás? Bueno, pues, empecemos con esta primera pijamada del 2021. Ya te imaginarás cómo va a estar con estas dos grandes personalidades. Mucha alegría y mucha diversión. Súper ameno. Ay, bien ameno. Lleno de anécdotas. Mr. Pláticas, ¿verdad, don Alejandro? Sí, Mr. Whiri-Whiri. Bueno, y también esta, porque usted lo pidió, la hemos regresado. ¡La productora! ¡Bravo! Eso es decir bravo, chicos. Ay, qué ganas. Es iniciar el 2021 con esa alegría, con el entusiasmo. Fer, actívate. Andamos activos. Que se vean los pelos. Ay, sí, ¿ya vieron mi nuevo look? Bueno, también mi nuevo peinado. Parece que la agarró el metro, ahora que se descarriló, y vámonos a la productora. En el incendio, Jorge. En el incendio. Está flameada. Está de moda, productora. ¿Cómo se ve luego, luego que no han viajado? Ya deben de viajar, y no en el metro nada más. A ver, ¿cuál es del lado? Del otro lado. ¿De cuál? Allá, para el otro. Vean qué es esa jalada, parece que está una paloma ahí. Pero ¿a poco no se ve padre, mira? Ay, sí, no, te vamos a pedir la receta. Hácelo al Fernan. Yo creo que sí que lo va a copiar. Sí, lo va a andar copiando, mira. Sí, lo va a andar copiando, mira. La receta troco en su cara como diciendo, ay, Dios mío, lo que nos tocó. Ayúdalo. Otra, ayúdala. Dame paciencia. Sobre todo. Oigan, hermanita, nuestro primer donativo lo dio Lorena L, hermana. Muchas gracias, hermana. Siempre es la primerita. Les digo que no sé cómo le hace, pero siempre es la primerita. Gracias, Lorena, hermana. Te mandamos besitos. Dice Omar Padilla, gracias. Dice, contagia con su entusiasmo. Ay, al rato no te quiero ver con esos pelos, Omar Padilla. No la frío. Al rato voy a traer el nido de gorrión. Ay, no. Fíjate, ahorita sale a la calle, la ve cualquier paloma que vaya a parir y le pone por lo menos seis huevos. No la frío. Qué horror. Y cuando veas de acá traigo las palomitas. Carla López dice, Fernan, ¿a cuánto la hora? Ah, pues ahí la productora es la que hace ahí la negociación. Sí, ustedes manden correo y yo con todo gusto les doy la cotización. Depende de la ubicación y todo. Mira, ya ha dicho así todo. No, 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 el par ni le hagan al tarugo ni se cuenten a la gente. Lo que traigas en la bolsa, hermana. Eso es lo que trae raya. Pero qué tal que trae la cartera llena de dólares. Pero es que debo de llevar la comisión. Ay, sí, pero tampoco creas que vas a ganar mucho con el Fernan. Tú también te quieres hacer rico. Pues el chiste es que aunque sean, o sea, aunque sea de poquito, pero que sean muchos, lo traería yo en friega. Para que se haga más de poquito en poquito que querer ganar en una sola persona. No, 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 no. Exactamente. No, tiene que ser, ajá, aunque sea poquito, pero seguidito. Ahora, preferible, preferible que cobres poco, porque cuando te reclamen ni para esa miseria pagué tanto, así les dices, ay, pues mira, yo por eso te cobré poquito, porque sabía lo que había. No, 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 le voy a decir, ya más bien me van a decir, ay, no, tú, tú no, eso es muy poco para lo que mereces, y ahí va lo demás. Ah, sí, que seguro, con esas ganas también. No, pues claro. Claro. No, es igual, que puede faltar. María de Lourdes aquí me dice, Rau, se parece a la hermana Mariví con ese look. Ay, no sé si no está bueno o malo, pero, o sea. ¿Quién es Mariví? ¿Quién sabe quién será Mariví? Ahorita la buscamos a Mariví, pero. Chicas, todas las de las playeras, oíganme, pues no les puedo contestar a todas, porque de veras que son un montón. Ay, mira. Dicen que no las voy a dejar sin playera, aguanten, aguanten, porque si son muchas. Saluditos al pollito en fuga. Ay, Dios. ¿Quién es eso? ¿Qué crees de la Rose? Ay, Dios. Alejandra López dice, ¿No sabías que los más calladitos son los más traviesos? Ahí te hablan, Fernan. Yo. 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 Ay, ay, ay. Callados y echados a perder, qué hueva. Ay, pura galleta aquí. Ah, claro. Laura Razo dice, besos, Gigi hermosa. Soy paciente del doctor Frank. Lo conocí aquí contigo y me está ayudando a sobrellevar mi loquera. ¡Bravo, hermanita! ¡Qué bueno! Te va a ayudar mucho el doctor Frank. Mira, yo lo recopiendo, aunque no quiero que a mí me haga nada. Van a quedar los dos chiflados. Pero porque sabes que te va a decir. Ay. A ver si no termina igual que tú, el doctor, don Jorge. ¿Cuál es de los caquitos? Vamos a parecer Manolini, Chilisky, el doctor y yo. ¿Qué ves? Dice, ¿qué ves? Ay, hermanas, me pegaron el virus. No la frieguez, hermanita. Dice, Fernan, mándame un post aquí voy a estar. Apúchenme para las baratitas. Quiero el pink, lo quiero y cuídense mucho. Gracias, hermanita. A ver, dile un post aquí voy a estar. No, no le queda de otra. Post aquí voy a estar. Pues ya, ¿qué? Ay, no, hasta la depresión. Qué horror. Junior Gomez dice, Gigi hace bonita pareja con ese activo del Fernan. Pero pues sí es pasiva. Luego el otro día, ¿qué le diera? Está loca, ¿no? Primero, portis que tortis. Nunca, hermana. Ah, mira, aquí estamos en parejitas, Fernan. Sí. Ah, sí, mira. Ay, sí, no. Ay. Voltea a tu hocico. Abre. Ay, mira. Ya está ahí con la mamadera, diría Cristian. Ay, la Rose aquí en el cuarto. Ay, sí, la otra, pobre. Sola. Ay. Está chuponcito. Ay, qué chuponcito. Ya vimos con que se peinó la productora. Hasta le hizo así. Por eso es que no. Ay, me puse la tenaza. Ay, ahora usa la tenaza. María Higuera dice, aquí estoy, Gigi. Ay, producer, trae el peinado del argüenderito. Ay, cómo. Bueno, se ve muy guapo el argüenderito, sí. Ay, pues, el argüenderito, pero el argüenderito tiene 45 años menos que tú, reina. No la puedes apregar. No importa, no importa. Aquí desde Mexicali, mis palomitas. Bravo. Besos. Saludos. Ay, miren, se aplaude el Fernan, por lo menos. Ay, sí. Susana tiene un ratón. Saludos a la pantera rosa. Ha de ser el ratón. Ay, que sale. Ahora ya eres panterita rosa. No, soy puma rosa. Pura quebradera. Pura quemada de Susana. Sugei Miranda dice, me quedé en shock. Un huevos para mi esposo israelí. Un salto para mi mamá, Mari. Oye, Israel. A las tres vamos a decirle, Israel. Una, dos, tres. Huevos. Te llevaste ocho pares, cuatro pares, perdón, hermanita. Yo creo que traía a tu perra hasta para llevarle y tocó. María Belén dice, Gigi, un fea de modos para mi esposo, el Pachuco, que es músico y ahorita no tiene trabajo. Ay, tú, qué fea de modos el Pachuco. Oye, Pachuco, pues ahí hay que salir a ver a buscarle. No, no salgas tanto mejor. Échate serenatas virtuales, Pachuco, ¿verdad? Y cobra serenatas. Lo que pasa es que también el Pachuco es bien huevón, no quiere hacer nada tú con el tema de la pandemia. Mira, vivimos la pandemia. En Europa la pasaron, regresaron en Europa. En Nueva Zelanda ya no tienen pandemia, ya van a regresar. Y el Pachuco sigue de huevón. No, se me hace que me canta bien. Ahora que me canta bien. El Pachuco va a andar bien Pacheco también. No, 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 es el Pachuco, es el Pacheco. El Pacheco. Oye, Jorge, que le mandes saludos a Marianita, que por qué anda malita. Ay, Marianita, hermana, te mandamos besitos, hermanita. Ya me enteré que andas medio delicadita, pero cuídate mucho y tómate tu medicamento y pórtate bien, hermanita, ¿ok? Besitos, hermana. te tienes que reanimar nada de que estés ahí también tú de huevona, nomás acostadota, dale hermanita ok, ándale Marianita arriba, Marianita arriba bravo bravo Marianita dice Teresa Arenas, dice que saludemos a su esposo Pablo, Pablo Pablito, saludos hermana, Pabla un clavito el Pablito ay, ¿en dónde clavaría el clavito? dice Gigi, mándame un con salsa, y un huevos para mi suegra que no la ay, que sea de moda que no la soporta por rígora pues sí, también qué poca siquiera nos hubieran mandado el nombre de tu suegra, para mandárselo con los dios pues para la suegra de Gaby Cisol, una dos, tres huevos suegra de Gaby y doble era dobleteada también Elo Tips, canal oficial hermanita Eloína besitos dice pura fea de modos tu canal tu página de Facebook gracias hermanita ahí entran conectense hermanitas en pura fea de modos sí, suscríbanse con Elo ay, mira que anda otra pasiva la pa' cocinarles ay, bueno hasta parece que las estás escogiendo ay, sí hubieras visto cuando fue por su playera casi se me sube el azúcar ¿por qué? pero yo pensé que se te subía el Frank yo creo que era su intención pero pues no no se le hizo ya que te vio bien chaparrita dijo ay que hueva va a parecer para cocinarles dice saludos a los cuatro fantásticos del espectáculo y al Philip que como siempre no está en la pijamada y gracias por mi playera Fernan mi amor hola bravo para cocinarle el cerró ya se coció ahora sí ya no hayan ido pura enquebrada Dios mío ya salió el Fernan con pareja se pasa de la alza nomás que me acuadro saludos a mi esposo Carlos y a mi hijo Diego que están enfermos de COVID andan muy decaídos ay hermanitos Carlos y Diego echenle ganas ustedes pueden ok pónganse las pilas órale para arriba todos para arriba para arriba papi para arriba no no se salgan nomás quédense ahí viendo series o que quieran hacer pero pero con mucho ánimo ok no anden ahí todos apagadones porfa Carlos y Diego María Belén ay ya nos contestó el Pachuco dice mi esposo el Pachuco que mejor te invita que veas el corrido que le hizo a López Obrador ay no vayan a meterme en pleitos ahora ay hermana también te toca botellón no te preocupes donde me cierre en mi canal ay hermano que sigue el Pachuco de huevón a mí que me importa le mandamos un cafecito al Pachuco ay ahorita le mando sus cigarros también ay de mota Nash Gom saludos saludos Nash Gom hermanita te mandamos besitos mira que anda también el Omar Rejón dice hermana hasta que andamos de madre ardiendo pensé que era Amalia Hernández pero es la Gigi sensual e imponente como siempre producer divina dice Omar él sí sabe apreciar la belleza femenina lo que pasa es que no trae lentes se le rompieron yo veo decirte la verdad ay bueno te digo que puras fallas con ustedes ya he hecho una mentirita piadosa Anel Osada dice que hace un chingo de ay si hermanita se está haciendo un frío más allá de aquí donde donde vivo hace rato llovió y salí con el Roque bueno el Roque que dice ay vámonos para adentro mejor y ahí mismo te regreso al parque y soy cubito de hielo frío lluvia aire ay no bueno que estamos acabando oigan si se supone que es invierno no estamos en invierno pues nomás debería de hacer un ya ya se hizo un revoltijo de estas cosas nomás falta que neve y ahorita empiezo pues que por el ajusco sí quería creo que como nevar así es que ya no falta que te llegue en el perote también en el perote Veracruz también cayó nieve ahí por estar donde está el pico de risa todo eso de ahí está cayendo nieve ahí está cómo sabes tanto fernan habías de estar a trabajar en las noticias en el clima en el clima de minifalda así como la llanet como la llanet o del capitán como era Irocheta Capitán Alvores Alvores Sanugu dice Gigi mandale saludos a Perlita Magnolia Roberta y a Meika que tienen su pata mala ah son perritas ay y qué les pasó porque tienen la patita mala todas hermanita qué les hiciste o qué chicos de la fregada fíjate la Perlita de la Magnolia la Roberta de la Meika que con la patita mala les mando besitos hermanas ay sí pobrecitas cuídalas mucho hermanita te mando besitos bravo dice Francisca Silvia Balbuena García a canijo la productora parece hombre pues ay ya apenas te diste cuenta no les dije que al don Alejandro le gusta que se lo tiene antena la productora sí tengo una antena parabólica no miren por eso está el don Alejandro tan feliz feliz hasta de lado se siente hasta de lado no es panzota es puro aire lo que trae puro airecito dice Ivette Pérez acabo de llegar y ay güey pensé que la productora era de diez mol pero engorda ay sí porque el otro está bien bien flaccionado no friegue si parece ser bien aparte ay no no le hace andamos muy fashion el niño eso es lo nuestro te voy a hacer un favor Dios no 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 deja de hacer ridiculeces ahorita que regrese ya llega su nuevo peinado hermana con chinos con gorra dice Vanessa hay que hacer una coperacha para cambiarle look a la productora o de perdiz para una peluca hay en el castillo de las pelucas les digo que está para llorar pero ella se siente bueno Norma Flores y como pueden tener una playera de Roque Carvajal saludos manda un correo hermanita a 69productora arroba gmail punto com y ahí la productora te va a informar todo la mexicana muy chilanga dice aquí viéndolos con mi mamá después de hacer ejercicio las dos ah mira son chicas dice ya no ando de huevona ya viste este tu pachuco le perdió lo que dijo ya no andas de huevona lo malo es que no duras mucho en los envíos nos manda un saludo a su cova Norma Salinas Moni Rodríguez y Leticia Gallegos también besitos hermanitas Inés Dí el ponejito Romero aquí anda como siempre de madre ardiendo y bien caliente ay de veras gracias por la foto que me mandaste ha encuerado casi pero oigan hermanitas van a creer miren ponejito Romero es un un chico que el otro día lo enlazamos para que nos platicara y que dijo que es bien ponedor que todo el día quiere dice no por eso es ponejito entonces no está de mal los bigotes es un chacalito no pues bueno te sacan un chacalito pero que ven hermanitas me manda su foto en cueratriz no en calzón no más hagan de cuenta en una tanguita de mujer ay no que sea de morón la chica un hilo dental se la mandó el hilo dental se lo estaba así y luego se montó se escondió ya saben que se lo se montó y así se vea lisita o a lo mejor no tiene el ponejito no tiene o a lo mejor es mujer tú y la estoy confundiendo ay saludo ponejito a lo mejor salió ajá salió mango ponejito ale 3473 dice Gigi a mí se me acaba de morir mi morgan un pitbull que tenía dos años conmigo y a los dos días se murió el de mi mamá que tenía once años ay hermanita ay pobrecito que le vamos a hacer hermanita que descansen en paz y que ustedes este pronto lo superen hermanitas cuídense mucho ya que citas Nails estudio dice nada que ver productora Rose te ves muy juvenil ya viste la que es bella es ella o sea en pocas palabras te podrías ver peor vamos soy Grecia Grecia hermanita gracias hermanita eres la única que le levantó el ánimo a esta pobre productora ay dice Anel Anel no sé el apellido no vi el apellido dice que le quiero copiar el look a la Gilbertona Elizabeth Estrada dice salúdame bravo que hermosa se ve la productora bravo llevamos dos contra ochenta y tres sigan sigan apoyando a la productora ay ahora ahora ya estoy en ay no no la novia del rock que dice los extrañé mucho estoy muy triste y en depresión ustedes me hacen reír en este momento ay que te pasó hermanita porque estás en depresión este mira trata de echarle ganas o trata de ver a al doctor porque a lo mejor a lo mejor tú le echas ganas pero es un rollo que necesitas algún tipo de medicamento entonces chécate con el doctor pero échale ganas hermanita ok o que le hable al doctor Frank igual y también con una terapia le puede ayudar pues ya él sabrá usted o con tu doctor pero chécalo bien para que no estés más deprimida hermanita cuídate mucho échale ganas dice aquí Carla Carla Rivera Lifestyle dice productora envíe mi mail quiero mi playera me quedé en shock que no te hagas menta ahora ay no pues sí ya sé Malu Tracy productora Rosy guapísima ay no gracias si es guapa o cómo estará la fea o sea nada más vean hacia arriba ya llevas tres ya llevas tres vean hacia arriba tres contra noventa y siete ay ahí se va el conteo ¿verdad? son tres contra cuatro mil ciento ochenta y tres ay qué trampos dice la producer hoy se parece a Laura Zapata igual de loca además por si fuera y todo su abuelita doña Eva doña Eva ya va a cumplir ciento tres ve y se ve mejor que tú y que yo y lo que nos falta Zapata tú ay no este después le pongo otra cantidad igual a la abuelita don Jorge ¿de qué? otro ciento tres ah pues sí se los anda aguantando y yo se los anda aguantando no y acuérdate que ahí la Rov tiene herencia también de longevidad lo que le espera don Alejandro veme cómo estoy en lo que me lo que me he convertido no yo creo vas a reencarnar y vuelves a caer en el mismo lugar ay no es que en otro lado ay sí no 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 ay oja oigan estoy buscando aquí que dicen que Mariví ¿quién es Mariví? ay yo no sé dice aquí el look de Mariví déjenme buscar espérenme no sé quién sea Mariví ay hermanas ustedes me están buscando puros nombres muy raros y te están ayudando y te están ayudando ay bueno no aparece ninguna Mariví pero bueno ahorita ya nos enteraremos dice aquí Lucy Noriega hermosa la Roci Mendoza se ve bien machete sin filo y eso que trae aretes coquetas hermana no no traigo coquetas no traigo coquetas no son los audífonos sí es el audífono esta barba y eres la para cocinarles ay nada más nada más que con el pelo claro ay no te digo que no las fallas oigan ¿qué quieren que hablemos hoy? ¿qué quieren que hagamos? cuéntenos no pues si nada más me estás acabando pues ya creo que ya se acabó el tiempo ya nos tenemos que ir dice Gigi un con salsa para mi bebé Regina hermanita yo también quiero mi playera ya mandé correo ok hermanita esperemos que la productora tenga ay sí ahora ya todo la productora eh todo la productora dice tía Rob yo quiero tus baratijas las necesito ahora muy bien Tere la productora anda igual que quiere también las no la conoces ya entró la rifa también ya se han hecho los automativos Araceli Martínez que dice a ver a ver no se metan con mi produce porque se las ven conmigo eh ya vieron Araceli ya vieron gracias Araceli nos metemos con la productora que mira desaparecida dice Eli Cruz que quiere que hablemos de los escándalos más sucios de la farándula ay pues será la Cristian Castro cagando aquí en Caragana ay no ay no eso no se hace no si una cuando entra al baño después de ya saben que tiene que entrar cerrar la puerta y ponerse coqueta y entonces esas así muy muy suavecito que vaya saliendo poquito a poquito para no hacer ruido ni que se entere el hombre lo que estás haciendo y ya cuando te dice estás bien amor le dices ay me estoy retocando vida ahí voy ni mientras ah pero con esas pedorreras que tú te quedas ay ay ya viste el Fernan te conoce muy bien yo no te acuerdo no te acuerdo la otra vez que estamos ahí en tu casa ya le está ay para que veas que todavía aprieto gordo pero pero la sencilla es porque ya ni los dientes chismes en la web dice los amo a todos y los invitamos este domingo a las 7 horas centro de México a chismes en la web estará Michelle Rubalcaba con salsa hermanita saluditos hermana que te vaya muy bien en la transmisión Annali Cano dice hermana ya lista para carcajearme saludos saluden a mis hijos que me tuvieron hoy Mandy mande mensaje a ver si los saludaban Miranda Sofi David Miranda Sofi David hermana les mandamos besitos cuídense parece porra parece porra por lo menos ya nos sirvió el nombre hermanita te hizo una porra dice Ana Mariela Bustos Méndez me quedé en shock pura fea de modos Gigi yo quiero saber cómo le contaste a tus papás que eres hermana productora te ves hermosa gracias cuatro 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 mil setenta y nueve ya van cinco y los que faltan don Alex no cuenta no don Alejandro usted si se quita la gorra que anda peor que la productora así que no por eso no me la quito ya es mucho frío yo platique en sus historias de cuando eran estudiantes digo si aún se acuerdan tu productora empieza antes de que se te olvide dice Ale treinta y cuatro siete tres dice platica de tus quince años Gigi ya platicaste los de la Rose no te platicé de los míos hermanita no estuviste yo creo si ese día no estuvo presente oigan ni los invitados estuvieron pues pues a ver que les digo saludos hermanita gracias pues de como les dije pues no nunca hablamos del tema hermanitas con mis papás nunca hablado del ay bueno más obvia ustedes creen que yo le tenía que decir algo a alguien nunca pa' qué y no mis papás siempre fueron muy respetuosos muy 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 respetuosos nunca ni no eran los clásicos de pa' cuando te piensas casar y con quienes andas o nada nada nunca ni a favor ni en contra tampoco me decían el fernan no te conviene ni nada en realidad pero mi amor no más les caía mal pero no más les cae mal porque bueno pues a cualquiera pero eso no pero no nunca nunca una vez solamente alguien de ahí de la de la misma familia andaba metiendo chismes ya ven que nunca falta la chismosa fregada y jodida que anda metiendo chismes y este y andaba que qué fue lo que dijo que yo que yo me que yo me me gastaba lo que tenía o algo así en en metiendo hombres a mi casa algo así dijo y mi mamá se enteró y mi mamá me dijo este pero no para regañarme sino para que supiera lo que estaban diciendo me dijo oye está está diciendo tal persona esto dice para que lo sepas no y le dije en primer lugar si fuera verdad cuál es el problema yo meto y me meto lo que se me echa la gana lo tengo por dónde busco con quién y a Daniela Romo y en segundo lugar es mi dinero y en tercer lugar que se preocupe esta persona que si es casada que si tiene hijos y que es la que no tiene que andarse entregando a Juan de las Pitas entonces me dijo pues sí tienes mucha razón porque bueno pues ya ya te acabo porque ya no pero no y con mi papá pues la única vez que me habló del tema fue cuando me dijo que parecía puto y le dije pues sí sí soy todavía ves bien Gaby Israel Romano hermanita gracias por el donativo gracias gracias hermana saludos dice Marisela Sánchez bebés de luz los tengo en mood porque estoy en el trabajo y lo importante son los views ay hermanita no te ves que movemos la boca bueno está bien hermanita dice Verónica Trejo el don Alex fue un ganón con la producer claro se rayó con esta se rayaste con la productora y su paquetito sí paquete incluido y todo regalazo incluido fue un regalazo como con Chabelo te fue te dijo Chabelo ¿cuál bolsa quieres? ¿la derecha o la izquierda? y sorpresa ¿te agarró las dos? no agarró las dos las dos las dos traían lo mismo siempre de ganón sí dice Lilia Carbonaro productora me gustaba mucho color de pelo y peinado que tenía se veía muy high class muy high fashion muy elegance ahora te ves de la fregada dijo ay qué horror dice Dulce Ulibarri muchachos la productora se ve muy bien con el peinado que le hizo una vaca ay qué horror dice no te digo es padre verlos por la noche pero más padre sería que me contestaran mi mail para la playera ay no te han contestado hermanita ay Dios mío ay no qué vamos a hacer con tanto correo Lina Salas saludos para Víctor y Kelly tus hijos Víctor y Kelly hermana les mando besitos gracias por estar aquí ay aquí es que hay mucha gente escribiendo Gisela Campos dice hermanas likes ya ve el correo productora bravo con salsa Ricardo dice Fer Reyes que tú en muñeca diabólica del terror hagan de cuenta en esos tiempos me acuerdo que me decían Anabel no sé por qué Carmen García Amanda Gigi Amanda es el cumple de mi esposo Nelson en Guatemala cántale ay que le cantamos un happy birthday y vamos a echarle un happy birthday a tu esposo Nelson Sandy MX gracias hermanita a ver va happy birthday ay en muñeca diabólica no es el perro guarumo happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you to you to you ay no con eso en lugar de sentir felicidad ahorita ya se ha de haber metido abajo bravo Nelson bravo ya va a estar pateando a la esposa por haberla pedido el de abajo de la almohada ya ya no quiere pastel el Nelson como los perritos cuando les habitan los cohetes hacia Danda pero pero de que de que le gustó le gustó sí seguramente sí y es que sí le echas mucho estilo George Jessy o Nessy no sé cómo se llama el don Alejandro está vivo o es foto es una pasión ay no la friegue don Alejandro siquiera respire ay eso que no lo vieron antes de empezar que de repente oigan que los conectamos y no estaba así con una cosa metida así en la así así estaba oye los algodones y todavía respiraba hay que poner un espejito dice Mariela me das miedo ay hermanita le voy a hacer unas grabaciones al Fili para el alarido sería un exitazo imagínate que así empiece su programa así todo todo en oscuro en oscuro en oscuro y se oiga la gente ya si lo quería ver ya mejor le apaga le caña le corren ajá no el primero que va a correr es el Filipe y la gorda le va a dar la paralítica y al a lo mar la paralítica la paralítica la paralítica se le loco con la paralítica pues esa es otra a la Laura se van a quedar como la paralítica de la película de Pedro Infante la que no lea los ojos nada más Ana Laura platica de Fernan y la brasileña ay que platica Fernan no pues ya lo platicaste ya tiene el rato ay la de su cara el galán es galán es un super asco que se lo cuentearon nada más que reyes alguna anécdota de tu tantos viaje ay hermanita Zana ahorita que dices ya que si me estaba acordando van ustedes a creer lo que nos pasó una vez hace ya muchos años fui con mi primo a a Sevilla y entonces este que fue el Sevilla noventa y dos no la exposición de ahí de Sevilla entonces andábamos ahí oigan carisisísimo todo entonces pues está fíjense estaba abierto de siete de la mañana a cuatro de la mañana o sea nada más descansaba tres tres horas la el lugar la isla esta para que este limpiaran ¿no? medio limpiaran rápido y otra vez abrían entonces este en realidad nada más en lo que te regresabas en el barquito ese hacia Sevilla ¿no? hacia la ciudad y ahí esperabas a que saliera ahí el de las siete y ahí ibas de regreso ¿no? entonces este y todo carísimo no sé qué no teníamos ni dinero no teníamos ni hotel no teníamos nada ¿no? las aguas no me acuerdo cuánto costaban pero una agua nomás ya con eso valíamos gorro una cosa terrible entonces bueno ya tomábamos agua en esos que me dan tanto asco que le aprietas y sale así el chorro y ahí está bueno ya teníamos un cansancio porque aparte esa exposición era un caminar y caminar y quería seguir caminando porque estaba impresionante ¿no? y quería seguir pero ya después ya ya no dabas una entonces este me decía mi primo y ahora y si rentamos un hotel ¿y cuánto dinero traes? ay pues tanto ay pues ahí está ay yo no traigo más que tanto y crees que nos va a alcanzar para el hotel y luego ¿cómo nos vamos a regresar a México? chelelo pues no no se puede bueno ¿y ahora qué hacemos? pues vamos a buscar donde nos dormimos y entonces que agarramos y que nos regresamos hacia hacia la zona donde salían les digo los los estos barquitos o ferries no sé qué eran para para la exposición y ahí nos regresamos y que de repente vamos caminando así ya saben con un cansancio ya de madrugada ay ya que se te cierran los ojos y una cosa así terrible y que vemos que están unas chinitas o japonesitas habrá Dios dos mujeres ¿no? dos pero chinitas o sea orientales pues y ya saben que traen siempre unas maletototas así que hasta andan agachadas pero traen unos maletononones y que entonces ya bajaron el maletonon y cuando vamos pasando por ahí empiezan a sacar una cosa otra cosa otra cosa extienden así ya poniendo sus camas bien a gusto ahí en el mismo lugar ¿no? y entonces este nos quedamos viendo y le di y para eso empezó a hacer un friazo pero un friazo ahí en Sevilla horrible horrible una cosa impresionante y pues se colaba el aire y luego si salía la gente por la puerta esa de cristal pues se metía ay no una cosa horrible bueno y nosotros como hacía en el día un calorón tremendo calorón no no pues nada más traíamos una sudaderita allá lo demás lo dejamos guardado en estos lugares que son este para guardarlas dejar ahí las maletas horas ¿no? y no queríamos ir a abrirlos ¿por qué? porque teníamos que abrirlo y volver a pagar y era dinero ay hijo de la pues no mejor nos aguantamos bueno pues que vemos a las japonesitas acomode y acomode miren sacaron como un colchón como un edredón una almohadita un no sé qué y sus cobijas todavía aparte ¿no? y ya ellas pusieron al lado su maleta que se acuesta cada una en su en su colchoncito y a dormir ay no saben cómo las veíamos y las envidiábamos ay Dios no estas japonesitas que nos dijeran no quieren cachito a algo ¿no? nada ellas pero ronqui ronqui bien rápido las muchachas bueno yo le digo a mi primo ay tú pues esto ya no nos queda de otra más que pues igual que ellas ¿y qué ponemos? pues nada pues si no tenemos nada más que la maleta pues póntela de almohada con la sudadera échatela en el cuerpo y a dormir pues no nos queda de otra ay qué frío bueno ya como quiera el cansancio nos venció nos acostamos ahí con un con el sopercito así nos hacíamos bolita un fríazo ¿no? bueno pero ya lo que queríamos era cerrar los ojos y dormir y que nos quedamos bien dormidos hermanitas todo estaba bien normal duerme y duerme miren ni sentimos el frío del piso ni lo duro ni nada duerme y duerme bien a gusto cuando de repente empezamos a escuchar unos gritos de españoles ¿eh? vale que esto no es un hotel que no sé y así gritaban cosas ¿no? y entonces así ay de eso que no querías que te despertaran a qué lata y entonces y entonces decían vale vale ahora esto no sé qué y que que la la ¿cómo le llaman allá? civil la policía civil ay ahora ya que oye esa ambulancia Dios mío la pues la policía pues es para que ahí va la policía ah pues sí ahí va la policía entonces es que es con todo y efectos George tu tu plática tu historia yo que me medio enderezo el otro todo gordo que estaba mi primo bueno sigue de hecho sigue estaba muy chiquillo y gordote ¿no? entonces le costaba enderezar y ahí me enderezo yo ay tú qué grito ay qué estará pasando oigan van ustedes a creer que los policías pateando a las japonesitas como tenían tanto mugrero encima pero aparte se veía bien bien rico lo que tenían pues yo me imagino y con el cansancio que llevaban yo me imagino que les hablaban y no hacían caso ellas seguían envueltotas hasta la cabeza ¿no? pues ellas no pasaban frío entonces no no despertaban pues yo cuando cuando volteo y abro los ojos resulta con que las están pateando ¡ay! pero así como media dormida ¡carayos! ay no me dio un miedo y que le grito a mi primo ¡párate! que nos van a llevar los policías y el gordo se espantó más que se para como loco hermanita y ahí nos echamos a correr el par ¡córrele! ¡córrele! que nos van a alcanzar bueno oigan los policías no ni nos habían visto ni nos habían pelado no 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 lástima sabrá Dios pues nosotros ni nos pelaron la verdad nada nos dijeron y se quedaron todavía nos echamos a correr hasta el otro lado de la estación y seguían fregando a las pobres japonesitas levantándolas a falón la pura envidia le digo a mi primo ¿ya viste? eso les pasó por andar trayendo tanta cosa si tú te acuestas normal no pasa nada pero a ver estas querían una casa que no la frieguen ¡ay! ¡ay! ¡qué lista! porque la envidia oigan que también los policías oigan son fregaderas que pues si uno estaba bien cansado que les hacían nomás unas horitas pero se pasan déjame aquí que alguien escribió y ay no dice ah no ya lo leímos dice Claudio Ernesto Luna Carlos dice este productora eres lo máximo Fernan tus fresas te están esperando en mi cama ya se las puso las fresas de coquetas así ya las trae colgando muy bonita y otras en la en los pesones con chantilly les puso don Alex siempre me han gustado maduritos llegando viejos usted me gusta para dominar llegando viejos a mí no me gustan las chiquillas me gustan maduritas ya no está tan chiquilla esta así mínimo mínimo yo le he hecho un cincuentón fácil a ojo de buen cubero sí se le nota se le nota dice Carla Rivera Lifestyle dice Gigi platica del Fernan cuando abrazó la brasil ahí está fría con la no no la abrazó la tenía en sus piernas ay sus piernas cortitas la brasileña bien altota y les había que hubiera cargado la brasileña para que parecieras como este ¿cómo se llamaban los que se sentaban en las piernas y les hablaban a él? Tendrílo era titino para que fuera titino ay no 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 dice Grace dice cuenta tus aventuras de cuando estuviste en Francia ay hermanita pues que te cuento ahora dice que yo Pequi Espinosa dice que yo soy la única que te pone atención ay sí porque están con unas ganas miren qué tanto se ve en el méndigo espejo y qué tanto se arranca qué tanto se arranca de la jeta ya va a la cara pero no le da por lavarse la cara grasosa no qué horror y el don Alejandro con eso de que agarra una pose y de ahí nadie lo mueve ya no sabemos si respira no respira no cuando de repente está así y de repente va cuando vean desaparecer cuando vean no pregunten por qué estaba ahí estaba anotando unos nombres de unos saludos para Gloria Elena Leti Milma y Liliana Cortés mandan saludos a todo el equipo ni te mueves a ver si yo apunto empiezo así Lilian ¿quién más? sí perfecto tengo todo yo apunto aquí abajo de la mesa ahora sí que abajo a ver cómo fíjense alguien que no se mueve como el don Alejandro fíjense le ha de hacer así ya está así don Alejandro respire levante el cuaderno escribe a Lilian junto con el otro día la corté se llama es como de grafitero le sale no escribo taquigrafía dice Susanita tiene un ratón que son unas gárgolas el Fernan y el don Alejandro te vamos a dar tu gárgola vas a ver gargolota ay no dice Edith González don Alex parece estatua les digo imagínense en una transmisión donde tiene que estar con la pila al máximo está así imagínense en la noche de bodas con la otra que fastidia parezco torbellino don Jorge la otra pero por la otra pero para mostrar la puerta yo estaba en el ramo guay a la una a las dos a las dos y el alejero y estaba y el don Alejandro ay no don Alejandro ahí les vamos a contar sí platícale se hace esta buena fíjense no como dominicana o así algo así jamaiquina una jamaiquina una morenaza de fuego estábamos en la playa bien a gusto solitos acostaditos así tomando el sol ya saben de pierna levantada con el coctel en la mano ajá que después yo cuando vi yo ya estaba ya estaba desnocado como que se me colgó de repente ya el sombrero como las amensuras veces con la cabezota en la arena no es que se le puso una gaviota de helado y ching Laura Muñoz gracias mientras que se acabamos de a gusto no solos bueno uno que otra ahí por ahí pero solos no a gusto y entonces dice mi hermano dice este vamos a ir a subirnos a la que moto acuática o no sé qué ay si corran corran vayan ya no ah que ahorita viene otra historia bien buena esta está más buena y entonces ya saben ¿no? un joven un este un suerito tehuacán con limón y mucha sal no no al revés mucho limón y mucho limón y no sé y mucho hielo ¿no? y entonces que nos trae ya se me antojó y que nos trae el suerito así ay bien rico y estaba bien solito y bien tranquilos y hay nada bueno de repente empezamos a ir vale que nos ay no 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 ¿qué le pasa? yo pensé que era una de las que atendía que estaba iban a servir a algo o que estaban peleando algo así ¿no? sorpresa que resultó que llegó esta muchacha miren una morenazosa de moreno ¿cómo se dice? morenos morenazosa morenotota de fuego así yo creo que medía como ochenta uno noventa estaba altísima la morena esta tipo Juana la cubana ¿no? ya saben así así de aquí así cinturita en bikini ¿no? así toda la cosa preciosa la morena de la cara si estaba de ay Dios mío ¿no? pero lo que sea de cada quien de cuerpas así los pelos chinos chinos y esponjados ¿no? y venía con otra que la otra sí estaba peor entonces pero quién sé que tanto hablaban gritaban alegaban no sé qué y se sientan así al lado de nosotros ay Dios mío fuera a Dios la tranquilidad y que empiezan a pedir que cosas de chupar y a chupar y a chupar y a chupar bueno en diez minutos ya estaban bien pedas las dos cuéntanos de dónde salió el Fernan cómo llegó a ocupar tan importante puesto ejecutivo eso es burla parece una cara de gobierno con esa cara de fuchi está guapo nomás pero su actitud sabe qué dice y donales ni se diga ay y ahorita están alegres Claudia te imaginas cuando están de malas estamos de muy buen humor buenísimo entonces ya que este pues ya estaba bien peda no y ya nadie le hacía caso ya ya seguían hablando y se paraban se metían al mar se salían andaban por aquí por allá se subía la tanga se la metía más y así andaba la muchacha esta bueno de repente este le digo a la productora oye productora ahí al lado hay un lugar donde no hay nadie que nos den aquel lugar para que estamos aquí y más con esta que está grite y grite como loca ya para irnos y no nos vaya a aventar la escupidera y peor lo que pasa es que te dio envidia al cuerpazo eso eso no lo dijiste por el COVID yo me estaba quedando y entonces dice la productora ya saben ella siempre en arregla problemas permíteme y se para y no empezó no empezó así también la productora claro todo se le meneaba así como muy raro pero igual que la mano así yo pensé que me iba diciendo adiós y eran sus nalgas que iba ay productora mejor regrésate Alejandra González gracias dice y ya no yo haciéndote la ola mejor le mando WhatsApp al mesero ahorita yo metiendo el caso ahí regresa la productora no se puede le dije porque yo pensé que era un lugar privado o era un hotel o algo pero se veía como muy parte de lo mismo ¿no? ¿quién sabe? digo ¿por qué? porque es una boda ahí le dije como una boda dice sí que es una boda que ya la van a empezar y en eso me dice ahí va la novia ahí que sea la novia casi se estampa en mí oigan de ahí viene ya la novia bien contenta ¿no? un vestido la verdad muy sencillito y su velo así largotote ¿no? y ya ¿no? pues ahí va y empezó a hacer aire y el vuelo le volaba así claro ahí no eran de cuenta como la novia emparedada de Guanajuato así iba la novia y entonces ya y todos bravo y nosotros bravo novia bravo 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 esta noche se me aparenta novia bravo y se mete su privado la novia nada más voltó y nos hizo así viene el novio novio bravo todo lo que da esta noche novio sáquenle todo lo que pueda sacarle bravo y ya se metió pues ya ahí quedó pues ya como que a lo lejos no como que hablaban o no sé qué le digo a la productora vamos a echar ojo qué está pasando en la boda entonces había unas escaleritas así como un balconcito y nos subíamos y de ahí echábamos ojo ay que ya estaba el padre ¿no? o padre o sería ceremonia yo no sé pero alguien estaba ahí diciéndoles que ya iban a ser marido y mujer y frente al mar y estaban todos los que no eran muchos eran yo creo como cuántos invitados unos 30 yo creo unos 20 sí como unos 20 30 personas yo creo nomás la familia de cada uno y ya entonces estaban ahí bueno hasta eso cuidándole su distancia y todo todo estaba muy bien muy ordenado pues ya que entonces ahí están y que les aplauden que ya se ya se casaron bravo marido y mujer bravo y nosotros desde el balcón bravo y el nanny y el nanny no le gritó el nanny al novio bravo matador bueno pues ya ahí nos regresamos nosotros ya seguimos muy tranquilos muy a gusto la otra seguía gritando y de repente se desapareció ay ya bueno ya se fue la mujer y lo volteamos y ahí tenía sus cosas ay no nos ha ido bueno pero de andar nadando allá que se quede que siga nadando y entonces hay hermanitas de repente que me gana el sueño bien feo para qué les voy a mentir pues yo me relajé pues estaba en mis vacaciones y entonces venía al lado a mi papá ay que es también bien ameno cuando quiere y entonces así yo como si hipnotizara ¿no? y entonces me dormí bueno estoy durmiendo así bien rico lo que sea de cada quien porque aparte no me daba calor pero tampoco frío tu papá era Beto Cano ¿eh? como todo el camo cuando de repente empiezo oír gritos tengo una suerte que estoy durmiendo y tengo que oír gritos y empiezo oír unos gritos ay Dios mío entonces abro los ojos y lo empiezo a ver porque de eso que no te acuerdas ni dónde están ni por qué están ni con quién están ni nada entonces veo el cielo y veo a mi papá y digo ¿y dónde estamos? ¿qué estamos haciendo aquí? ay recuérdame recuérdame y oyendo gritos a caca gritos ay Dios quién sabe y ya volteo me enderezo ¿qué creen que veo? a la mujer está de fuego corriendo como loca entre toda la gente con el ramo con el ramo hermanitas así gritando que se lo ganó me lo gané me lo gané me lo gané no sé qué y que era bueno dicen que ni novio tenía y ella feliz entonces le digo a la productora productora dile que te lo preste un ratito más bien que nos lo prestara sí que nos lo prestara para hacer una limpia te hubieras dado una sacudida como si fuera pirul productora con agua de mar y con el mar se va todo el mar capaz se seca capaz se seca y eso que era de plástico se seca la mano se seca la más ya fue ya la la muchacha ya andaba peda más peda peor que como se fue peor pero ya con ramo pues se va y lo deja ¿no? ahí entre sus cosas en su esa cama que tenía ahí ahí dejó el ramo entonces también que la empezamos a provocar falta la liga falta la liga entonces ya como que no entendía que era la liga hay la liga lo que se pone la novia aquí ahorita lo avientan y es de suerte córrele amiga hermana córrele métete ahí y ahí va que se vuelve a meter ahora se ganó la liga la amiga ya viene la amiga con la liga así como si fuera que a la amiga le quedaba aquí de pulso porque estaba muy gordita ni como meterse la de liga mejor dijo pues pulseras o este o coquetas o coquetas total que de repente otra vez se desaparecieron las dos muchachas bueno bueno pues ya ahí sabrá Dios en eso nos avisan oigan tales baños ya se van a cerrar pero van a quedar abiertos así está muy bien joven muchas gracias y la productora y el don Alejandro apenas ven unos muñequitos de los baños y van para allá caminando ay no es cierto si si hay el philip también el philip es otro no está peor vas caminando normal no vas caminando en algún lugar muy bueno ay que bonito está el lugar pero como camina así después ay mira me quiero comprar un saco como ese y ahí se dan la vuelta no sé ay ay quiero tengo ganas de una de una de una crepa les gustan mucho la crepa y ahí va pero pero camina como el problema es que haya unos muñequitos de baño y una flecha ese es el problema entonces imagínense ay tengo ganas de una crepa de fresca el don alejandro y en eso la productora ay ay yo tengo ganas de una chamarra y ven los muñequitos se hagan de cuenta como la la esta rosa de guadalupe como si los detuvieran y el airecito pero y empiezan en cámara lenta vas a ir vas a ir no ya ni dicen y empiezan a caminar como locos como sonámbulos eran dormidos ya van regresan ya a donde fueron al baño otra vez pero se acaban de miar ahora fui a cagar o al revés pero se acaban de ir hace rato fui a cagar y ahora que fuiste a miar ay que horror pero el como ni era chiquito ya cuando se andan viendo nada más cruzando las piernitas y el otro y el otro ahorita vengo ahorita vengo y empiezan como si estuviera enchilado como si estuviera enchilado y sus piernitas cruzando las chichas voy al baño pum te vas ya no ay ahorita vengo ahorita vengo a donde vas que tienes que te pasa pues le han de dar calambres porque a mi me han dado las dos piernas pues ve que estás esperando te iba a avisar y ya se va y luego entra al baño el filip y como siempre miren eso le va a hacer hasta piedras en el riñón porque siempre se aguanta al final y entra al baño y ya empieza a hacer son esas babosadas y esperas a que empiece a pasar lo que tenga que pasar pero no el caso es de que miren ya esto les digo que nos van y nos dicen van a cerrar los baños de aquí pero van a estar abiertos pero nomás para informarnos no para cuando se te ofreciera ah la productora se para voy al baño y ahí va pero encaje de baño ya sabes ah sí 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 vas Alejandro y el otro no van a cerrar los baños y ahí va el otro oye si no les anda que van al baño o sea yo por acompañarla no 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 me deja zona yo cuando entré al baño usted estaba aplastado pedorreando don Alejandro no resulta que a mí pues se anduvo natural y ahí voy y me la encuentro a esta vieja ahí en la subida de las escaleras digo y ahora ¿qué haces aquí? yo dije en lugar de que ande en el mar corriendo en la arena ¿no? que ya que es muy deportista ya había corrido ya estaba reposando en las escaleras ¿y qué haces aquí productora? y me dice estoy viendo la boda tanta locura le digo ay no no la friegues ¿cómo estás viendo? dice ven así le dije voy al baño ahorita ya me metí ya salgo pero luego luego sale también de chismos pero después de una pedorriza salió ya que ya que escuché al don Alejandro que me salgo vamos al carajo y es casi recargada de la barbita pero no veía el mar veía la boda y entonces me ve y me hace ven hasta me da miedo digo esta vieja no me vaya a querer a ver como en las telenovelas y entonces ¿qué pasó? y dice mira lo que está pasando en la boda y empiezo a ver pues ya saben que me cuesta trabajo ustedes porque pueden ver toda la boda completa pero yo tengo que pensar de un lado hacia el otro entonces dale gorro ahí voy y veo que está como la suena vas haciendo tu paneo y voy despacito y veo a la novia ahí sentada ¿no? y yo dije ya les han de estar dando de comer el arroz con mole ¿o qué? ay pues no no se ve nada pues una boda normal música ¿no? y ahí voy y ahí voy ya viste lo que está pasando le dije que no pues que pues nada pues normal una boda ¿no? bien aburrida por cierto ¿cuál aburrida? ¿cuál aburrida? me dice la productora ¿no estás viendo? pues no no veo y que me queda un jalón de creñas hermana ay yo creo lo del arte ¿eh? yo no sé no ay no qué raro mire me voltó la cara así ay como el exorcista ya volvió mi ojo ¿no? ahora volvió mi ojo ahí voy ¿no? ahí volvió hermanita se me quedó en shock no resulta que la esta morena esa bien peda con el con el ramo y lo que quieran ya estaba bailando perreo ¿no? les digo en traje de baño en bikini chiquititito en tanga con algo tototas ¿no? así pero cuerpazo cuerpazo y morena y estaba bailando perreo cuando yo la veo está así y así que le está moviendo ay Dios y le digo ay que es la morena tú la vecina y dice sí ya está bailando le dije ¿con quién está bailando? dice con el novio ay qué horror ¿cómo fue con el novio? sí ve a la novia cómo está de enojada y ya ven que está pues lo que sabe de cada quien de los de celos se la sabe del cero al diez se la sabe la novia estaba hasta allá hasta el fondo sentada con una carota pero pues yo no entendí eso yo pensé que estaba aburrida ella ya quería yo dije ya de querer irse al hotel no estaba enfurecida bueno pues que entonces quién sabe quién va y que le dice al novio oye y el novio así como que se tapó enfrente aunque mi madre piensa que se dijeron y que se va caminando despacito como que se da piedra y se desapareció el novio ay dijimos quién sabe ahora qué irá a pasar pues no que empieza entonces que rápido se acerca el cuñado el cuñado de la novia o sea el hermano del novio que se acerca y que le empieza a dar sus arrimones a la morenaza rum 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 y la morena no 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 y el novio así la tía la abuela todas viendo el show porque estaban aparte hasta el frente del escenario así donde era la pista de baile nomás bailaban ellos y la morena con las nalgas al aire ay no que sea la fiesta era de la morena pues no van a creer que se empezaron a dar un agarrón los novios los novios junto con la suegra el suegro los padrinos porque ya la novia estaba harta de la morena el marido yo no sabía qué decir pero le encantaba que estuviera ahí la morena y estarle arrimando porque aparte pues tenía un cuerpazo y la verdad es que la novia estaba cuadradona hola pero mira todo eso pasó todo eso pasó porque tú fuiste a salar ahí a los pobres novios no por otra cosa bueno porque estuviera cerquita llega el pastel ay llevaron unos bien ricos unos así así como de este tamaño y así de gruesos pastel blanco así crema blanca 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 bien rica bien ay le digo a la productora a ver si te puedes colar a la boda y ya tráete un pedazo estaba como hacha para meterse no soy productora dijo que hubo el pleito ahí en la boda de todos contra todos los novios se fueron al hotel se fueron sabrá Dios y se divorciaron ese día pero se fueron y todos cancelaron todos empezaron a salir hubo que agarraron a la morenaza la agarraron entre cuatro y la fueron a aventar al mar para que se le bajara ya estaba peda cansada ya había hecho de las suyas ahí en plena boda que la cargan entre cuatro pero nada tarugos la agarraban de las nalgas ya saben y le daban sí para que no se le fueran las nalgas para que no se fuera a caer y entonces la toquete y la fueron y la embarraron la metieron al mar y la negra bien feliz estaba contentísima ella ni cuenta se dio lo que provocó y que se empiezan ahí los invitados y que una una de las señoras dice yo creo que la mamá de la novia me pone los pasteles para llevar ay señora que fea de modos de verdad te enojaste porque estamos en la puerta bien a gusto porque es así de fea y que agarra y lleva los pasteles y nada más los vimos así miren pasar así y otra vez que regresa y los lleva como perro en carnicería no los comieron se echaron a perder con el sol se echan a perder ¿no? sí sí eso pasó ya en eso terminó ya después regresó la otra ya media cruda que se liga a tres hermanitas a tres que nunca me echaron el ojo a mí y se lo echaron a ella ya estaba con tres sabrá Dios en qué terminó todo porque ella agarró sus cosas los tres se fueron atrás de ella y sabrá Dios para dónde se fueron pero dijimos bueno ya que se vaya una menos y fueron de los invitados George ya eran de los mismos pues sí ya se quedaron pues ahora hay que agarrar a esta que mueve bien el perreo bueno y entonces seguimos en nosotros ahí en la playa ya dije ay ya voy a poder descansar bien a gusto como no te dormiste el cabello me lo extendí todo ahí y me acosté bueno en eso ahí viene otra vez mi hermanito el nani que se miren es como Cristian Castro ya está bien grandote y sigue bien bobote y empieza a sacar así dinero o algo de sus cosas ¿no? de su mochilita ¿qué hora que haces nani? estoy sacando dinero le dije ¿y para qué? dice vamos a la banana le digo yo miren les juro he ido montones de veces a Cancún a Tulum todos esos lugares nunca he visto una banana más que en Acapulco ¿no? y me dice que va la banana le digo aquí hay banana sí ya ya la contraté ¿cuánto cobran? 800 ¿por persona? no todos los que quepan le digo y quién va a ir a esa cosa ah me dice ¿no quieres ir? le dije no 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 a mí no me lleves a esas fregaderas yo que me voy a andar trepando tú Rose y la otra no Dani muchas gracias aquí estoy tomando el sol si ya saben todo muy propia ¿no? y entonces le dice doña don Alejandro vamos ándale y el don Alejandro primero le hace así miren cuando él no quiere te dice no aquí me quedo ¿no? pero cuando quiere entonces lo primero que hace es bueno sí voy muy rápido le digo ya don Alejandro ándale lárguese allí a trepar y ya ahorita nos cuenta su aventura para eso se había ¿qué fue lo que comió antes de irse a la banana? no sé habíamos me tomé creo dos cervezas y luego nos comimos una paleta ¿no? ah sí una paleta paletas de chocolate bueno y entonces ya agarra ahorita vengo y la otra ¿llevas tus zapatos de playa? ay vieja ridícula yo déjalo que ya se largue ay tú parece que soy como la de los vecinos así como si fuera su mamá carísimos por cierto dice la de París la toalla para cuando salgas del agua ¿te la llevo o te la llevas? ¿cómo va a llevar una toalla la banana? qué mentira ¿qué es la banana? pues un plátano grandote ahí se va a putar un plátano grandote un plátano pero esa piensa que yo creo que estaba que era un helado una banana es chica grandiosa ¿cómo eres un plátano un plátano ya ten sus cosas ahorita que se baje tu niño lo recibes ya no pasa nada se va el don Alejandro ahí va espérate pero agradece a 7146 personas que están conectadas 7165 gracias hermana gracias y luego hermanitas ahí va el don Alejandro se fueron todos bueno iba mi hermano su hijo y mi otro sobrino y hasta atrás el don Alejandro y yo nomás por fregar córrele don Alejandro que ya se van ya se van el don Alejandro ya se va rápido rápido ¿no? y ya está ale córrele ya se están subiendo me había visto donde estaba el plátano que le hace al tarugo bueno yo desde donde estaba ni alcancé a ver donde estaba lamentada banana sabrá Dios ¿no? entonces ya se fueron cuando de repente la productora se para según ella se estaba soleando y se para y empieza también a indagar ahí quién sé qué tanto ¿ahora qué vas a hacer tú? ay parecíamos parecíamos las vacaciones del Chapo o risa en vacaciones ahora qué vas a hacer tú voy a grabar a Alejandro le digo ¿qué le vas a grabar? ¿a qué? ¿pa' qué vas? si estás echada en el sol ¿a dónde vas? dijo que lo grabara para sus memorias me volteaba a mi papá con una cara como de ¿así es? o está volviéndose loca o qué está ay pues quién sabe y tu pregunta le le dije a mi papá agarra su teléfono y ahí se va ay y la linta oscura así de este tamañote yo hasta le dije ¿vas a surfear productora? ¿coyes que era un visor? no la escafandra esa de casco ¿sí? y ya qué bueno bueno pues ya entonces de repente yo echaba ojo porque se cargaron mucho ¿no? pues sabrá Dios y entonces yo echaba ojo y esta y así ¿no? como que hace zoom pero como no sabe ni usar el teléfono no sabe que puede entonces ya hace el zoom así y así y así como loca la gente creo hasta que le aventaron arena en el mar porque le dijeron ya quince señora ya quince ya quince señora le dijeron loca como loca estaba bueno en una de esas ya después de ratito viene Nani mi hermano corriendo ¿no? también que es una bacota pero medio corre y entonces ahí viene y ya empieza a sacar otra vez en sus cositas ¿no? ahora que vienes a sacar Nani ay no yo nomás cuidando las cosas me la pasé como mi abuela cuidándole las maletas a todos pero porque tú estabas descansando yo estaba tomando y le digo ahora que vienes Nani dice es que me faltó dinero ¿qué crees que pasó? le dije pregúntale al don Alejandro cómo le fue en la banana y le digo cuéntame ¿qué pasó? dice pregúntale pregúntale ¿no se podía subir a la banana? y se va corriendo Nani cuéntame ¿qué pasó? que no te entendí ay Dios y yo ay ¿qué pasaría? llega mi papá ¿qué le pasó al don Alejandro? ay quién sabe yo estaba viendo para el mar ay señor aburrido ay quítate deja ver si viene la productora productora hermana yo gritando no ella seguía grabando y luego ya cuando vía le estaba tocando el estómago al don Alejandro así imagínense en pleno Tulum está tocándole el estómago al otro llora yo y ahí vienen ya los dos una cara de preocupación y entonces ya yo me hice como que no sabía nada entonces ya llegan los dos y le digo don Alejandro ya regresó ay ¿y cómo le fue don Alejandro? ¿qué tal la banana? bien una vuelta muy larga muy larga le digo ay pues de qué bueno le dije le sacaron provecho a lo que pagaron qué bueno que les dieron la vuelta larga ay y es bien divertido ¿verdad? y la productora te sientes mal ¿quieres que llame a un médico? así no la productora y entonces digo pues ¿qué tiene? ahora ¿por qué habla así? está como oído ¿qué le pasó? tú tú don Alejandro dice quiere ir al baño ay qué raro y se empieza a agarrar la panzota el don Alejandro así quiero vomitar ay pues vaya córrale y se va rápido rápido ahí va otra vez pero rápido ahí va corriendo como pingüino ya que llegan mi sobrino ¿no? y mi hermano ¿qué pasó? les dije ¿qué pasó? que el don Alejandro está vomitando en estos momentos ¿qué pasó? bueno pues van ustedes a creer que ahí va de madre ardiendo el don Alejandro y se trepó hasta adelante en la banana ¿no? porque ha de haber dicho aquí no se siente no es donde se siente más y es que el mar estaba bien picado y este cuate le metía velocidad a la moto pues es la banana el don Alejandro no era un crucero por las bananas era la banana y entonces dicen que les hacía así miren cosas así bien raras que los volaba run y caía se hace cuenta que iba así como en diagonal iba en diagonal la moto y buscaba las olas más grandes se frenaba y de repente le aceleraba como las coleadas sí como las coleadas entonces te elevabas y tú como se elevabas por el metro no 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 y nos tiró como tres veces pero es que hace y que no lo podían subir a la bacota esta bueno ya no tenía fuerza ya me dolían los brazos si así se ve gordo encuerado se ve peor para que le entiendan no no tanto no tanto poquito más nada más sí don Alejandro ahí tenemos las fotos en exclusiva sí no en un panzo no 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 y cómo lo subieron ave María pues si uno se resbala en esa cosa ¿no? no que lo tuvieron que subir de las malgas de las malgas me empujaron sube sube pelayo sube y tres veces hermanas no antes no se murió el pobre lanchero pobre lanchero se lo anda matando don Alejandro bueno sí y entonces ya regresa don Alejandro del baño y yo ay Dios mío qué tragedia y la productora yo les he dicho que no se suban esas cosas ay son muy peligrosas ¿cómo le hace? de Harry ridícula dije yo le dije pues que nunca 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 me voy a subir no sí ya me subí no se mentira ridícula pues que no se subes por coda por no pagar de hecho el don Alejandro no se iba a subir por no pagar pero le dijeron ya está pagando ah todo sencillo ¿verdad? Harry llega dijo que sí sí pues ya regresó bien vomitado ¿verdad don Alejandro? sí se me revolvió el estómago y pues sí tenía unas ganas de vomitar horribles imagínense que una que casi no tiene estómago se te revuelve ahora imagínense oye hermanita no están para saberlo ni yo para contarles pero también el otro día no aquí afuera del traccionamiento fui a aventar las bolitas vamos saliendo del traccionamiento párate párate y voy como borracho ah sí ahorita ya pasas y ya hay este plantitas no ya se dicen que dicen que ya se hicieron hongos ya viven ahí pero yo no ni estoy embarazada pues es lo peor fue un pues a lo mejor una señal de mi organismo de que necesito tener hombre tener sexo sí porque la vomitada fue muy grande ay sí tuve yo peor ¿verdad? ay no bueno ahora peor ay no dice que la banana le revolvió el estómago pues aunque lo digas de broma como era un catarote es que yo iba hasta adelante pues haces más fuerza pues vas viendo todo el de la brisa y el no te hubieras volado y caíse en la lancha no pero sabes que fue lo que me provocó el vómito el humo de la moto porque pues lo respiraba directo era moto acuática yo era lancha o sea quien lo salaba era una moto es lo mismo la lancha también echa humo así que pero no fue ni la lancha ni la banana ni el mar ni nada ya hay edad de la que ya uno no tiene que hacer esos desfiguros don Alejandro pero yo quise hacer dije esta es la última y nos vamos tomando el sol con su quelite aquí que la tiene aquí presente y yo andaba de tanque ese día disfrútenla pues sí pero pues no él se quiso ir a la banana sí pues es que yo yo soy de de deportes extremos ah sí tú también esas fueron nuestras vacaciones tan divertidas eh me ríos en vacaciones tuvo un tembladero de piernas del don Alejandro como dos horas ay no me dolía todo Mayra Corona dice qué bueno verlos yo sigo aquí con este bicho horrible tratando de salir de esta cuídense mucho ay Mayrita hermanita cuídate tú también tómate tu medicamento y ahí este pórtate bien ahí en tu casita ok este mucha suerte hermanita Alison dice gracias por la pijamada gracias hermanita por andar aquí de madre ardiendo este Alexandra González dice dale su namaste a todos ya Gigi ya todo Ramiro Delgado un fea de modos a mi esposa María a Paes María Paes no estés de fea de modos hermanas ya atienda tu hombre que luego ya cuando se nos van ahí si estamos llorando dímelo a mí Vanessa dice qué guapos se ven todos pero más mi Fernan que no sean feas de modos y ya díganme que era la sorpresa me carcome la duda me quedé en shock cuál sorpresa tú ahí se me hace que está andaba viendo porque estaba viendo otro canal otro programa pues así fueron las vacaciones ustedes dirán si tengo ganas de tomar otras pronto Martín pero con nosotros sí te divertiste George ay no sí la alegría hecha mujer blanca escobar dice Chelli te mando a la familia pues la verdad así fue todo tal cual dice Carmen Merodi me tienen mirada de la risa y hermanita ya nosotros estábamos 81 ay no qué risa ay Dios este Elizabeth Gurrola pobre di que no le dolió la asiática no le dolió se le entumió se le entumió pues a partir de este día empezó ya con sus medicamentos y la productora ya te tomaste el medicamento no ya le pongo ahora le pongo fomentos y todo eso ya tiene 20 días de la banana ese también le sigue poniendo fomentos lo invito a la banana don Alejandro cuando quiera usted dirá hasta las mentosas para la próxima pero dice que ya no aguantaba ya no tenía fuerza ¿cómo le dijiste al lanchero que ya se regresara o cómo bájale porque ya sí no 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 que se regresara pero sí le dije que le bajara porque sí le metía velocidad horrible me voy a morir no gritaste me voy a morir don lanchero no sin problema la verdad no hay problema eran los golpes cuando caes es terrible pero bien pero querías querías la gorra pues para qué le haces no y de gorra pues mejor y lo sintió no de que lo sintió lo sintió sí y lo fregaba productora un mensaje aquí que a lo mejor ni has visto dice Erick Reyes se me hace a mí que la banana iba a la morena en bikini junto a don Alejandro ah pues también igual ah ahí pues si ya se había quedado bien ganosa el don Alejandro de estarla yendo en el perreo también se le antojó y todos se la llevaron a la banana pues por eso por eso fue porque me quedó asqueado de la cantidad de Dios quién sabe que andaría embueteando en plena banana y dijo que era el humo dijo que era el humo se me hace que fue la pedorreada que le dieron esa morena esa estaba peligrosa ay no puras babosadas remedio López Chávez dice a esta edad solito se orina ay ahora quién se orina quién se orina dice que uno se orina solito a esta edad ay no ay pues yo creo que el don Alejandro después de esa experiencia sí se orina ya solo ahí en la banana me orinaba dice mundo mascota que la chapó y contando sus anécdotas o sea tú Daniel hoy serán mi compañía en mi turno nocturno en el hospital besos a la producer me recuerda la integrante de Loco Box lo comía la rubia pero no la friegues el de Loco Mía tenía 40 años menos que la productora no 45 ay otra vez ay ahora 45 si no es que 46 tampoco te hagas la chicuela ahorita ay bueno María Eugenia gracias por tu super sticker hermanita este ay quién más anda por aquí a ver vamos a ver Ana Laura Pérez Martínez dice esto le pasa por andarse subiendo al platanote ay Dios Elizabeth MC don Alejandro pensó que lo iban a jalar en la banana tipo changuito entre sí no sí esto fue súper bueno creo que era visitar sí hermana así muy bello ay no y todavía antes de subirse a la banana todavía le dice a mi hermano tengo ganas ir a la lancha es de alta velocidad vamos a los rápidos ay no la plieguen pues si lo llevaron a los rápidos sí con eso sí dice mira leyendas y vivencias de Veracruz Tere Lorenzo dice entra mi hijo y dice ya son más jotos dice y ve a la productora y me dice Alex Caffey ya nomás te faltan tres kilos más para hacerla albrecias albrecias ay no 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 qué horror señor López ah mira justo el señor López pensé que la productora era albrecias albrecias coger ay no gracias gracias hermanita qué bueno que te gusta Alejandro Salvador de la Cruz dice don Alejandro Alejandra Alejandra pero Alejandra dice que si don Alejandro te ha sido infiel productora no nunca no mira mira dice él nunca así nunca ya nos a los ojos don Alejandro total los caballeros no tenemos memoria se lo aplaudiremos pues mire 30 años echarse lo mismo y que hueva sería comprensible el decir que sí don Alex ya ni digas nada Fernan María Caffarelli también oigan hermanitas pues ya nos vamos que ya vamos a hacer aquí dos horas oigan que seas de modos y ya somos miren casi 7300 dice alguien dijo que cómo le quedaría la próstata al Alex después de la banana y se vivían a Quintanar se acomodó todo huevos estrellados don Alejandro se quedaron en la garganta Aris Belena dice cosa mayor hola Rosy eres hermosa te quiero pero no he comido tu look ay Mariel Morena gracias también hermanita oigan bueno pues ya nos vamos muchas gracias por haber estado aquí con nosotros espero que se la hayan pasado bien hermanitas gracias Fernan gracias Rose Alex George buenas noches descansen y saludos a todas las hermanas gracias por estar aquí conectarse otra vez en la llamada de este año la primera que batallar que batallar para decir todas esas palabras dios mío gracias productora gracias gracias a todos nos vemos el día de mañana dos de la tarde ya saben que aquí puras exclusivas con la Gigi y el Philip nos vemos hermanitas gracias y gracias por todos sus comentarios no tengo antena pero si me veo bien macha no tienes antena pero ya te están creciendo huevos don Alejandro muchas gracias les mando besitos cuídense mucho y esta fue la pijamada de el shock gracias bravo bravo gracias 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 gracias